La idea del colillómetro surge, bueno, fue una iniciativa del Consejo Estudiantil de Ciencias Ambientales de ese entonces y fue respaldada por el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente y también por el equipo de líderes ambientales juveniles. El objetivo del colillómetro es hacer visible la problemática de las colillas. ¿Por qué? Porque algunas personas dicen que es un contaminante silencioso. Una sola colilla tiene hasta 2.000 contaminantes tóxicos, de los cuales 200 son cancerígenos para el ser humano. Por más común que sea tirarlo en el suelo, algunos incluso consideran que debería ser tratado como un residuo tóxico. Bueno, la idea con las colillas era precisamente reciclarlas, porque de las colillas se puede obtener un componente que se llama pulpa de celulosa, que es similar a la celulosa que se obtiene, por ejemplo, de los árboles. Entonces se puede generar papel, se pueden generar cuadernos, macetas. Yo creo que es importante que nosotros, como comunidad Ibero, empecemos a generar nuevos hábitos, pues nosotros estamos buscando precisamente ser un campus sustentable. Que empiecen a reciclarlas. Ya hay varios puntos de acopio en Puebla, las pueden poner en una botellita de PET y las llevan, e incluso en estos lugares les pueden dar descuentos. Entonces ya hay incentivos, no faltan los lugares para llevarlos, lo que falta quizá es un poco de voluntad. Pues yo creo que tener una cultura de paz tiene una relación muy estrecha con el cuidado del medio ambiente, porque finalmente el medio ambiente es donde vivimos. Entonces si nosotros creamos un ambiente de armonía con la naturaleza, creo que podemos vivir de una mejor manera, tener una mayor calidad de vida y por lo tanto tener paz, tanto entre nosotros como seres humanos como con el resto de los seres. Gracias. Gracias.